Llegó señores, el update número 6 y mientras que estamos viendo a Francisco Trincao, jugador de los Volts que llega con nueva face y también el update de Alexander Arnold de Liverpool, vamos a ver todo lo que tiene que ver como tienes balones y camisetas retro que se sumaron seguramente para Ultimate Team. Pasamos de ver al update de Alexander Arnold para ver al arquero Robert Sánchez de Brighton, tenemos un update de Lewis Dunk, el defensor de Brighton también en este update número 6. Pasamos así a Hakub Mother, jugador que llega con nueva face, una que estábamos esperando todos ahora, Alexis McAllister, Alexis McAllister con nueva cara. En el juego, nueva face totalmente activada ahora después de este update, llega con número 6, recordemos semana que viene en consolas, el arquero sorprende, Charles Sherpen de Brighton también, llegan las caras de Brentford ascendido con Jansson, uno que estuvo también en Leeds anteriormente. Estamos viendo a Ethan Pinnock, del Brentford, del Brentford también, Rico Henry, no se olviden de dejar su like, compartir con su like, suscribirse al canal para mucho más contenido de los updates y todo lo que tiene Grown FIFA 22. Vitality Channel, del Brentford también, en Beumo, el delantero, en Beumo. Vamos a pasar a Fosu, jugador del Brentford. Ahora también caras del Norwich con el amigo Melowless, ahí estamos viendo a que tiene que ver a Xenoblis, de Xenoblis vamos a pasar a Solis, estamos viendo a Cristo Solis, de Cristo Solis vamos a pasar a Andrew en Mopad Middeline. Bueno, así es el del apellido difícil y ahí estamos viendo a Sonensen, Jacob Sonensen, otro de los que llega con nueva face en Norwich. Estamos viendo también a Emmanuel Locatelli, muchas caras italianas, creo que muchas caras que se vienen también por el tema del Mundial, aunque Italia todavía no está clasificado. Pero bueno, seguramente lo vamos a tener en el juego, una muy pero muy buena face del jugador de Juventus en el juego Piemonte. Gosens, que llega ahora hasta en el Inter, Gosens llega con nueva cara, Hatover también con nueva face dentro del juego, buenas caras de jugadores que son importantes, que tendría que tener ya su face hace tiempo. Bueno, llega ahora en esta actualización número 6 de Estracoya, de Albania y de Lazio, ahora con nueva face. Nueva cara para Estracoya, está bien que se están sumando caras así un poquito de la Serie A. Estamos viendo al arquero Rayo Martin del Brentford, en español. Berardi llega con face, el italiano Berardi. Y el update de Debrai, el jugador holandés de Países Bajos, llega con este update. Ahora pasamos a ver también lo que tiene que ver con los balones, llega el balón de la final de la Champions League de San Petersburgo, la Dida, Champions League de San Petersburgo. También vamos a tener el nuevo Argentum de Argentina. Y además el nuevo balón de la Major League Soccer, el MLS Pro. Llegan con esta actualización número 6. Además de los balones, vamos a tener los botines. El nuevo pack Adidas. Vamos a tener también lo que tiene que ver con el nuevo pack de Nike, con el Blueprint. También con los nuevos Phantom, estos naranjas que estamos viendo en este momento. Además de los Adidas Copa, ya tenemos los Blueprint. Muy bonitos. Muy, pero muy buenos. Seguramente más adelante, espero que lleguen los nuevos de Adidas. Esos que tienen como polígonos, todo de colores. Está muy bueno. De momento en este update no llegó los nuevos Adidas Copa. Mientras que estamos viendo ahí los Nike. Blueprint. Recordemos que esta actualización va a llegar en consolas la semana que viene. Seguramente lunes, martes. Tiene que estar al caer. Nuevo pack de Adidas. Dentro del juego. Estamos hablando de que llegaron unos 10 botines nuevos. Y estemos los nuevos Nike. Pero con esa forma de botita. Y otros nuevos Adidas Copa. Además vamos a tener las camionetas retro. Vamos a tener retro del Milan. Y retro del Inter. Y del Dortmund. Además de las anteriores que tuvimos en el FIFA anterior. De Leeds. De Chelsea. Del Liverpool. Todas esas van a... Las que estuvieron en el año pasado. Las volvieron a agregar. No las vamos a ver porque fueron las mismas del año pasado. Las vamos a ver en este nuevo FIFA 22. En Ultimate Team. Dortmund. Y la del Inter. Muy bonita. Y mira. Tiene el parche de la liga anterior. De la Lega. Serie A. Vieja. Bueno señores. No se olviden de dejar su like. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal para mucho más contenido. Y nos vemos en un próximo video. ¿Dónde? Acá. En 1. En 1. En 1. En 1. En 2. Gracias por ver el video.